En una verdadera democracia, bueno, las acusaciones, los señalamientos son parte inherente de ella en cualquier contienda, en cualquier país. Yo creo que en esta ocasión en el PAN, aún y cuando ha habido algunas circunstancias de esa naturaleza, por lo que ya comento, se ha llevado una campaña en términos generales más o menos tranquila, estable, y que espero que así continúe, faltan cerca de cuatro semanas para que sea la elección, y que no vaya a escalar todavía un poco más de lo que ha venido sucediendo. Desde luego que no nos gustaría que esto se diera, porque luego en donde afecta realmente es cuando ya pasan las elecciones, es decir, las fracturas y los golpes que quedan, que no siempre son fáciles de sanar, y esto pues provoca que en elecciones constitucionales traigamos y vayamos arrastrando este tipo de circunstancias. Pero sí, bueno, pues creo que en la medida en que podamos mantener un cierto nivel de discusión y de debate que no escale a otras etapas, bueno, pues sería positivo. ¡Gracias por ver el video!